Lo que nosotros buscamos con esto es recuperarlo, que este lugar deje de ser un microbasural y pase a ser un lugar de esparcimiento público. O sea, lo mismo que, como tenemos el Parque Lineal Civi-Civi, creo que este sería como un lugar muy estratégico para que sea un parque lineal fácil, por decirlo así. Nosotros buscamos el impacto social, el impacto ambiental y el impacto económico. Te contaba hace rato atrás de cámara que tenemos actividades que buscan la reinserción laboral de personas que hoy no tienen la posibilidad de trabajar, ya sea que estén recuperándose de la droga o que hayan estado presos y hoy estén en libertad. La verdad que los comercios no le dan la posibilidad. Entonces nosotros buscamos que a través del reciclaje, a través de la basura, que nosotros le llamamos recurso en realidad, vean una salida laboral y además ayudando al medio ambiente. Nosotros estamos viniendo acá una vez por mes, de todas formas en los medios de comunicación, en nuestras redes sociales salen los días exactos que venimos para acá. Nos encuentran como Impacto B. Jujuy, ya sea en Instagram o en Facebook, y ahí tenemos distintas actividades, ya sea limpiar lugares, bueno, tenemos otras actividades de plantar árboles, tenemos actividades más en los barrios, entonces nada, a partir de las redes sociales está toda la comunicación. Queremos hacer como una maratón de deforestación, todavía no le hemos puesto un nombre, podría ser, no sé, plantatón, se me ocurre ahora, pero bueno, queremos reforestar más allá también con todo lo que sucedió ahora con el Amazonas, de que se han perdido muchos árboles y que son el pulmón del mundo. Nosotros queremos devolverle a la tierra estos árboles que se han perdido, así que vamos a organizar una jornada para plantar árboles. Y buscamos también que se apadrinen esos árboles, porque de nada nos sirve que se planten y después se sequen o que se planten y los arranquen.